Casió la inspiración En una bella canción La escribimos tú y yo En nombre del amor Llegamos conjugar entre los dos Del verbo amar Quisimos encontrar una razón Para soñar Soñar contigo y a todo poder volar A la libertad de poder amar Igual te digo siempre contigo quiero estar Porque en quien encontré la felicidad Igual te digo siempre contigo quiero estar Porque en quien encontré la felicidad Toma mi mano Tomo la tuya Juntos por siempre Y no a la duda Toma mi mano Tomo la tuya Y podernos amar Toma mi mano Tomo la tuya Juntos por siempre Y no a la duda Toma mi mano Tomo la tuya Y podernos amar Juntos por siempre Y para siempre Toma mi mano 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 Bendito nuestro Dios, la luz ha creado en ti El viento es el sol, de noche y luna gris Vamos a cultivar lo que Dios hizo realidad No me dejes de amar, tú eres deseo, mi eternidad Eternidad en el amor, tu piel con mi piel Se unen por lo que, ¿quién iba a creer? Me desprendo porque tu piel baña mi piel Tu alma es mi alma, mi parte de mi ser Me desprendo porque tu piel baña mi piel Tu alma es mi alma, mi parte de mi ser Toma mi mano, como la tuya Juntos por siempre y no a la duda Toma mi mano, como la tuya Y podernos amar Toma mi mano, como la tuya Juntos por siempre y no a la duda Toma mi mano, como la tuya Y podernos amar Serás mi amor, serás mi amor Toma mi mano, como la tuya Juntos por siempre y no a la duda Toma mi mano, como la tuya Y podernos amar kicking por siempre y no a la duda Toma mi mano, como la tuya Y podernos amar Toma mi mano, como la tuya